Hola, Hola chicos, bienvenidos al canal Desastre, estamos con la amiga Lara Croft, con Tomb Raider Definitive Edition, aquí mareando la perdiz un poco, me habíamos quedado aquí, más o menos en un sitio que no sabía lo que hacer, como en todos los sitios en los que estoy, y bueno, medio bloqueado, porque creo que hay que pasar por aquí, pero, en realidad, no puedo, ¿ves? No tengo bastante uña, perdón, y vemos que aquí hay petróleo de este, gas, 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 y por aquí tenemos un grifo, catacumbas, aquí tenemos el punto de guardado, aquí una flecha, la presento, la flecha, vosotros, y la hoguera, y bueno, la intención, ¿veis? como se marca una jaula ahí, y todo eso, raro, la intención es abrir este gas, bien, eh, eh, quieta, podría hacerlo con la antorcha, oye, que me quemó, que me quemó en mi propia lumbre, pero bueno, yo no quiero gastar muchas flechas, que digamos, porque no tengo más armas, a todo esto tenemos 27 flechas, ¿no? Vale, y entonces ahora va, mira, 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 ok, 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 pues como, creo que no voy a volver para acá, vamos a recargar las flechas, ¿puedo coger otras? Ah, ya he cogido todas, entonces, ¿cuántas tengo? Eh, 35, nada más que pocas, ya había ahí, ¿no? Había muy pocas. Entonces, eso está allí, eso está allí, para mí, claro, pues venga, pase usted, señorita, la veo capaz, ¿eh? ¿qué hago? Ya empezamos, para acá, ¿no? A ver cómo estamos ahí de pulso, ¡ay, hay gente! ¿Cómo que no? Si nos vamos, venga, tenemos que asegurarnos, busquemos en la fosa, uy, 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 qué, eso yo creo, qué pasa. Anda, cuidado, que hay ahí, qué, 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 qué? ahí hay como no, pero no puedo ah, mira ¿cómo qué? ¿qué? 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 me tiene una bomba, quien sea ¿cómo? ¿qué ha pasado? ah, que tengo aquí gente, tengo aquí amigos si te he dado te dan la cabeza, colega ¿qué pasa aquí? la que he montado un rato ¿hay más gente? por aquí atrás no vendrá nadie ah, por ahí mira, 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 mira mira qué bonito, mira qué bonito es ¿cómo que para mí? ¿y para ti? ah, a ver, pero, 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 pero salta bien pero qué pasa aquí que encerrona que encerrona me tiene monté, pero quita pero tío pero tío ¿Hay más gente? ¡Oh! ¡Qué malo he hecho! ¡Madre mía! ¿Qué escabechina para mí? Lleno de flechas. Oye, muchachos. Me habéis hecho un... No matan a nadie con la explosión, ¿verdad? Allí se ven cosas. Vale. ¿No habrá ninguno más por ahí? ¡Qué curioso! ¡Qué poco asesino soy yo, ¿no? Ahí tenía que subir... Luego subo. Vamos a ver, eh, tú. Bueno, ya que estás aquí. Ah, bueno, aquí yo te vengo ahora. Vamos a mirar qué he hecho por aquí. Qué desgracia he hecho. Me mato. Qué desgracia he hecho. ¿Es mata a alguien? Sí, mata a uno. Menos mal que mato a uno con el gas este. Ah, no, hay dos, hay dos, ¿no? ¿Cuál que no ha recogido...? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ha recogido? ¿Ha recogido las cosas que tenga o qué...? Qué tímida, eh. Aquí voy a subir luego, creo. Allí hay algo para recoger. Sí, aquí hay una cosa. Qué mal, ¿no? Casi muero hoy de repente. Uf. Me odio, me odio, me odio. ¿Aquí qué hay? Aquí ni nada. ¡Qué mal! Madre mía, empiezo bien el día. ¿Aquí qué hay? Eso digo yo, ¿aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Hemos dicho que esto era para subir aquí arriba. Que hay tomatitos. Pero en realidad no hay nada más. ¿Para mí? A ver. No hay nada más. He recogido todo. Mira que me falta. Baja, baja, baja. ¿Dónde va? ¿Eh? Que sí, que sí. Que me te va a caer encima de él. No sé. Ah, mira, mira. Ahí hay un cacharro de eso. Yo que se veía gasto una flecha ahí. Me encanta. Me encanta gastar cada alcinadora. ¿Ya? Buah, pues si te voy a gastar flecha para eso. Seis sacos. Pero que yo te pongo poca flecha, hombre. No puedo permitirme andar ahí tonteando, hombre. Bueno, si tonteando siempre estoy. En realidad. Vamos a subir ahí arriba porque ahí no se puede hacer nada. Y es bueno, aquí también se puede escalar. En realidad hay dos sitios donde subir. Bueno, y no habrá más cosas aquí que recoger. Mira, es que me da la opción de escalar ahí. Qué monos que son, ¿no? O subir por aquí saltando. O si acaso no se me da bien escalar. Bueno, la verdad es que no se me da bien ni escalar ni no. Así que, ¿esto qué es? Uy, uy, uy. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Aquí, también hay que subir. Aquí arriba. Yo te he creado. Hola. Cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que yo soy el dios del sigilo. Cuidado. ¿Cuidado? ¿Qué pasa? Sí. A ver si ahora he matado a alguien. Hombre. ¿He matado todo? No queda ni el apuntado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde voy? Veo, ahora sí. Ahora sí los tenía. ¿Y por qué antes falla tanto? Me vibra el mando un montón. A ver. No habrá ninguno más por aquí, eh. Creo que ya estoy en plan farmeador. Estoy ya en plan de buscar cosas. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos a tope de flecha. Aquí hay hueso. A punta pala. Pero no son de estos, claro. Anda, tengo ya más de mil dineros de estos, ¿cómo se llame? Dinero, no. Piezas de estas, como sea. Nunca sé lo que es las cosas. Se están cayendo cosas y yo tan tranquilo aquí recogiendo. Qué bien. Qué bueno. A ver, entonces. Aquí hay otro. Más pastorizado. No me pegue ese susto. Ahí he visto. Detrás, ¿no? A ver, mira, 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 mira. Como detrás. A ver. Me estoy liando yo solo. Aquí hay muchas cosas. Pero soy muy poca gente. ¿Eso es virilla o qué? No. Me estoy liando yo solo. Ah, mira, otro de esos. Bueno, como tengo flecha ahora, ¿no? Bueno, tengo flecha. Hasta que no las tenga. Dos de seis. Seguro que hay más. Y no lo veo. ¿Para qué he venido yo para abajo, no? Y no me da cuenta de ese tío. Para que veáis vosotros lo que soy yo. Avisadme cuando haya gente colgada, ¿ves? Uy, me estoy poniendo nervioso con tanto... Tengo ganas de ir por ahí, pero es que aquí también hay cosas, ¿no? Ah, mira, aquí también hay... Bueno, aparte de que hay flecha. Pero bien. ¿Eso? ¿Eso qué? Ok, no sé. Ok, no sé. Aquí también hay otra cosa rara. A ver, aquí hay algo. Dos cosas. Venga, tú no te quedas trabada. Vale. Tengo todo esto solo de los GPS. Bien. Hay más cosas por aquí. Esto... Creo que hay que venir por aquí, ¿no? Pero... Instinto de supervivencia. Sigue viendo ahí lo que sea. Bueno, aquí hay un libro. Lo estoy yo aquí tonteando. 5 de junio de 2011. Han pasado los años y puedo oír cómo me susurra en sueños. La reina del sol me pide que lo haga. Veo su magnífico rostro cada vez que sale el sol. Queda poco. Mis Solari trabajan en su honor. Y construyen una ciudad con todo lo que ella nos ha traído a la isla. Realizan torturas y sacrificios en su honor. Queda poco para encontrar a la elegida. Deseo escapar. Pero no solo de la isla. Deseo escapar de los restos de los accidentes. Los cadáveres. La miseria. Si logro que vuelva mi reina, todo desaparecerá en un instante. Y como cuando sale el sol, bañará la tierra y los mares con su luz, quemándolo todo. Y yo saldré de esta tierra abrasada, renacido y purificado. Pues sí, 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 un loco, sí. Diario de un loco, 7 de 7, nuevo hallazgo perdido. Divagaciones de un demente. Matías ha entregado su cordura a esta causa y no parará ante nada para cumplir con el perverso destino que él mismo está ladrando. Labrando. Y va a decir ladrando. Bueno, pues sí. Me parece bien. Pero yo que... Es una regla misma, desde que soy más malo que... Aquí cositas. Venga, vamos a ver. En los abanicos plagables del siglo XIX se escribían poemas o se narraban acontecimientos importantes. Bien, bien, bien. Tenemos 3 de 3. No me lo puedo ni creer. Bien, tenemos cositas hechas. Hechas. Ahora... ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Por aquí esto... Ya no sale eso, ¿no? Porque salía como un símbolo que había algo por ahí detrás y ya no sale. Bien. Aquí hay una cosa para saltar. No. No caerá esa brega, ¿verdad? ¿Aquí no se puede saltar? ¿Y por qué no? Con lo bonito que está esto para saltar. No. No deja, ¿verdad? Nada. Son ilusiones mías. Aquí ni nada. Allí hay flecha. Te presento flecha. Te presento al arco. ¿Y aquí qué hay? Hemos dicho. Estoy perdido otra vez. Estoy perdido otra vez. Esto ya lo debemos visto. Eh, hay una rata. Digo, ya hay un tesoro ahí. Vamos a ver. ¿Dónde he visto yo antes? Me he perdido. Teníamos aquí un invento. Aquí. Vale, 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 vale. Vale, chicos. Vale, vale. Que me distrae esa puerta. ¿Qué pasa? ¿No puedo abrir yo con fuerza bruta? No. Así no. Por lo menos así no. Hay que abrir esto. Eso parece ser que sí es lógico. Siempre que haya algo hay que abrirlo de esto. Eh, bueno, bien, mato. Que me muero. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí realmente? No tengo ni idea. No tengo ni idea, eh. Y me voy a asfixiar aquí yo. En teoría, creo... A ver, si me entero yo. Eso es para algo. Y esto también. Ahora. No. Ah, sí. Sí, 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 sí. Me he abierto la puerta. Pero... Yo quería... Espera, 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 espera. No, no me enterré. No había una flecha por aquí. Ahí va. ¿Qué hace? No me haga eso, hombre. Que creen ofensivo. Quería recoger una flecha que había por ahí. Eh, vale. Me muero, me va a estar. Es bueno, pues me voy. Qué faldo, ¿no? Capitán, por qué fue todo una explosión. Eso que las provoco yo con la estorcha. Madre mía. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Uy, wow, madre. Madre del amor hermoso. Colegas. Y ya, ¿qué hago? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, amiguita. Ay, quieto, 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 quieto. Quieta, quieta. Wow. Hola. Qué mala actitud. No. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Estamos trabajando. Sí. Menudo capullo. No habrá más, ¿no? No. ¿Son? ¿Cuántos son? Desde que se escapó el viejo, no quiere encontrar riesgos. Los nuevos son muy conflictivos. Tendríamos que mandarnos a todos con los hijos. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¿Eh? ¡Ayudadme! Muchas flechas. Muchas flechas. ¡Eh! Que estaba en rojo. Pues va. ¡Para la mierda! Coge flecha, anda. Coge flecha. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Qué susto me ha pegado! ¡Harry Potter! ¡Oh, qué susto me ha pegado Harry Potter! ¡Qué mal! ¡Qué mal peleado, eh! Creía que había tres. Creía que había tres soldados. Y había cuatro. ¡Eh! No llegó a las habitaciones de invitarnos. Seguramente hayan metido al famoso E.T. en una suerte. Lo encontraremos. Y a Sam también. M.A. Harry Potter. ¡Ya veré cómo saco de aquí! ¿Ya? Bueno, vamos a intentar. No vamos a hacer nada porque yo voy a recorrer aquí fondo. Déjame en paz, ¿eh? A mí déjame en paz ahora, ¿eh? Hay una cosa para abrir, vale. No lo voy a hacer ahora. Quiero. Quiero buscar mi recompensa. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Yo no he matado aquí por nada. Yo no me he liado aquí a... Aquí ni nada. Bueno, de todas maneras creo que tengo todos los hallazgos, ¿no? Todas las cosas que había que encontrar. De los abanicos. Ah, bueno. ¿Hay algún colgado por aquí? Nunca mejor dicho. Aparte de eso, claro. ¿No? Vale. Pues habré dejado mi lepo. Venga, ¿qué queréis? ¿Qué os pongo? ¿Una cervecita? Vale. Aquí ni nada, ¿no? Nada que ver. Bueno, esto vamos a... ¿Qué? Venga, amiga. Amiga mía. Princesa de un juego infinito, ¿no? ¿Cómo era? Luces, cámaras, acción. Qué madre de morir, tío, antes, ¿no? Por ir a la flecha. ¿Qué pasa ahí? Sí, ¿qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya. Vale. Sácanos de aquí. Estos lo ven todo muy fácil. ¿Hay qué ahí? Nada. Buah, sí que está todo bloqueado, chicos. ¿Aquí hay algo? No. Yo es que no tengo prisa por irme, chicos. Bueno, sí tengo. La verdad es que sí. Salta. ¿Qué? ¿Que me fíe de vosotros? A ver si he estado solo todo el rato. Y ahora voy a depender de vosotros. Oye, ¿qué pasa? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Iba a saltar y no sé qué ha hecho. Había flecha ahí, ¿no? A ver, tú ven para acá. Un momentito. Que estaban ahí las flechas escondidas. Muy escondidas. Que esto es oro, porque yo fallo mucha. Vale. Y ahora, así me aclaro. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Quién se ha bajado? Uy, uy, uy. ¿Ves? Vale. ¿Y ahora qué? Eso digo yo. El otro contrapejo está fijado ahí abajo. 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 ¿Y abajo qué tengo que hacerlo? ¿Bajar? ¿No? ¿Aquí, no? ¿O qué? ¿O allí? ¿Y ese asa? Es que yo no sé para dónde tengo que tirar realmente. ¿Qué hago? ¿Me bajo por ahí? ¿O qué? ¿Eh, tú? ¿Qué hago? Madre mía. Estoy yo como para saltar. No tengo ni idea de cómo saltar ahí. Qué mal se me da a mí esto de las plataformas, ¿eh? ¿Eh? ¿Más flechas? Pero no puedo coger, ¿no? No, ya estoy lleno. Venga, déjate de historia. Verás tú lo que me va a costar a mí una tontería de esta. Me cuesta todo un montón, ¿eh? Vale. Agárrate. A lo mejor no tiene que haber subido ahí arriba. No sé si podría haber seguido por ahí. El caso es que tengo que bajar, ¿no? ¿Y bajar para qué? ¿Cómo bajo? Sí, venga, baja, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo me puedo caer yo ahí? Vamos a dejar caer. A ver qué observe yo el panorama este. Panoramis. No hay otra cosa, ¿no? ¡Oh! Aquí la hemos liado. La he liado yo. Que no sé qué hacer. ¿Cómo hacerlo? Para caerme ahí. Si tiene que ser más fácil que nada. Pero no sé. ¿Qué? Realmente no tengo ni idea. ¿No puedo subir para arriba? ¿O me puedo tirar por aquí? ¿Y si me tiro por aquí qué pasa? Bájate, ¿no? ¿Y cómo hay bajar? Es que si se pegó el salto no vale. Madre mía. ¿Cómo es esto? No, quita, quita, quita tú. ¿Qué tengo que hacer? Estoy sufriendo, ¿eh? Que no sé cómo me bajo yo ahí abajo, ¿eh? Sin caerme. La verdad. A ver, salta una. Salta. Creo que ahí tengo que bajar. ¿O qué tengo que hacer? ¿O tengo que disparar a eso? ¿O qué tengo que hacer? A ver, a lo mejor tengo que disparar a eso. Eh, ¿dónde va? ¿Y qué? No me entero ahí, no me entero. Tiene que venir para acá con más fuerza. O sea, tiene que... Primero para allá y luego para acá. Hay dos nubes de estas de... A ver. No me entera de nada. Ah, que se cae. Vale, vale, vale. Uf, uf. Digo, ya la he cagado otra vez, como siempre. ¿Y ahora qué hago? Eh, tú. Y yo... Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Es que me estoy mirando todo y no veo nada. Cuadrado, ¿y ahora qué? Siempre tengo cuidado. Qué cosa más rara. Qué violencia hay aquí. Cuánta violencia, ¿ya? ¿Ya habéis calmado? Y ahora tenemos ahí dos cacharros de eso. Vale. Uy, qué bien salto. Sí, qué sé. Ahí tengo flechitas. A ver, qué pasa. Déjame, déjame que piense. Oh, ahí tengo flechita. Una flecha. Sí. Un gas. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Espera, con la flecha, 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 flecha. Flecha, flecha, flecha. Uy, no veo. Qué pronto. Hay matricios de aquí, eh, tío. Ah, aparcado. Ah, Diego. Ha vivido. Ha aparcado. Y ahora yo qué. Pero, ah, pues me ha salido bien, pero... ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¡Oh! Ah, por ahí. Flecha, flecha. No había visto yo esta. Cójela. Y no te mueras como antes. Pues lance viva. A ver, ¿hay más por aquí? ¿Hay más cosas? No. Venga. Vámonos, vámonos, vámonos. No, macho. Mira qué molita migante con lo del gas. Ya estoy yo pensando en la mierda esa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale. Eh, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Uf. Una obera. Necesito una obera para descansar. Se me está haciendo largo esto, eh. Necesito una obera para alcanzar, eh. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? ¿Por dónde voy? Pues aquí nos parece que... Bueno, obera ahí. De sobra. ¿Qué, qué, qué, qué? Me queda sordo. Obera ahí de sobra, pero... Y más que de sobra, madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede pasar por aquí? Sí. ¿Eh? Está más fuerte que el vinagre. Venga, hay una oberita para descansar, chica. Fortaleza Solari. Claro, me caeré en algún agujero, seguro. Eh, bueno. Eh, ¿qué pasa? Hasta las ratas, bueno, cuando huyen las ratas... Y también la gente de esta huye. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué jaleo de gente? Chico. ¿Qué pasa? Aquí hay gente muerta. Bueno, la pena es que no tengo más que para los restos y esas cosillas. O sea, hay alguno que no haya yo quitado. No. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? ¿Para acá? ¿Qué hago? No hay falta ni matarlo, ¿no? Qué bien, me viene a mí. Para el resto. Restos. Ahí, por ahí, pues no puedo pasar por ahí. ¿No puede pasar por ahí? ¿Y dónde está el otro que se está friando? Se está haciendo. ¿Por aquí? ¿Qué pasa? ¿Tarda mucho o qué? Uy, no te pares, sigue, sigue, no te pares. No veo ni torta. Sube ahí. No veo, está muy oscuro esto, ¿eh? Uy, uu, 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 uu. Escala, escala, escala. Por lo que valga. ¿Qué? ¿Dónde va? Ah, vale. Vale. Qué jaleo, ¿eh? Qué jaleo tiene ahí. ¿Y ahora qué? Uy, uu. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Subir ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Pero qué pasa? Porque sale... Uf. Que ese es el topega más raro, ¿no? A ver, que no me entero. ¿Por dónde tengo que pasar ahora? Ah, por aquí, vale. Sí, vale, sí. Que no sé qué he hecho yo ahí, macho. Ahora he saltado antes de tiempo. Venga, a ver, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué he hecho yo ahí? Vale. Hasta ahí vale. Hasta ahí vale. Sí. Vale. ¿Y por qué motivo no ha subido bien? ¿Antes? Porque le he girado un poquito, ¿no? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es mi misión ahora? Uf. No tengo ni idea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir, chicos? Lo que sé. Recicla. Recicla. Vale. Yo no sé. Yo voy aquí a lo loco. Se está asfixiando. ¿Dónde tengo que ir? Por aquí no. Bueno. Aunque me estoy metiendo. Pues sí. Parece que es por aquí. Siempre está siendo larguísimo. Ya. Sube, sube. Sí, hija. ¿Para dónde? ¿Para esa? ¿Dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No me entero. ¿De dónde tengo que ir? ¿De atrás de eso? ¿Dónde? No me entero, eh. ¿De dónde tengo que saltar yo a hacer algo? Ah, ahí hay uno de esos. Pero no sé. Dame la mano. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, mira, 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 mira. Está aquí esto. Está aquí esto, pero ¿me deja? Sí. Es que no, creí que no podía saltar ahí. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién dice eso? ¿Quién me está disparando? Ah, ahí. Sí. Por supuesto. Te disparo. Qué mal va la sensibilidad de esto. Ahí va. Más gente. ¿Dónde está? Ahí. No sé qué hacer. ¿Hay gente ahí o no? Macho. Colegas, colegas. Ah, vale, vale. Para allá. Para allá, porque hay una cosa ahí. Ahora me mato otra vez. Sube, sube, sube. Y yo no sé cuántas flechas tendré, ¿eh? ¿Para dónde tengo que tirar? Para allá. Vale. ¿No he matado otro yo antes? ¿Por qué se ha caído? Aquí, Kiki. Aquí está el pobre. Por decir yo. Esto se me está haciendo larguísimo. No hay ningún punto de esto de guardar ni nada. Bueno, puedo guardar realmente... Creando un punto de guardar eso raro, ¿no? Pero yo quiero una boguera. ¿Qué la p... Uy. ¿Eh? ¿Viste? ¿Y tú? O sea, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los solares son una maravilla de la antroporía. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Bueno, ¿cómo está el tío este? ¿Qué? Bueno, ¿cómo está el tío este? Creo que no me entiendes. Ha sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti. Para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte. Pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial. Pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Jímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¿Qué pasa, Samantha? ¿Qué pasa, Samantha? Llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Bueno, pues sí que ha tardado. Mira, gracias a Dios que estás aquí. Uy, uy. Quería que me estaba volviendo loca. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. Anda, mira, 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 mira. ¿Qué pasa para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde la dices está? Liándola, seguro. Alguna está liando el loco ese también. Pues ya tengo mis armas, ¿no? Corre, Lara, corre. ¿Cómo? Bueno, se lo han pillado. Pues matarle directamente, ¿no? Es más rara de la gente, macho. ¿Qué quiere? Eh, más gente. Bueno, madre, siempre hay gente aquí. Esto es así. ¿Qué? ¿Dónde hay? No veo. Aquí. Eh, salta, salta. No, no, quieto, Quilo. ¿Dónde está? Bueno, si es que no me sitúo. No sé dónde está la gente. ¿Dónde está la gente? Hasta aquí. Vale. ¿Dónde están? Ah, mira. Todo, recarga. Recarga. Recarga, recarga. Recarga, 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 recarga. Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces, amiga? ¿Qué pasa? Que no sé dónde estoy. Es que quiero... coger todo lo que haya. ¿Qué haces? Para ahí. Bastante armado. Eh, eh. Anda, no me haga eso, hombre. Si se ha disparado una, ¿por qué disparas tan pronto otra? Y salta, salta. O salta, no. Y te va a saltar por el pilar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Ah, mira. ¿Dónde está? ¿Qué haces? Mátale, hombre. ¿No le he matado? Tú también. A ver. Pilla cosas. Bueno, ¿qué pasa aquí ahora? Tenemos más invitados. Una chica se ha escapado. Tú. Eh, salta, salta, salta. Madre mía. ¿Qué? ¿Por qué me vibra? Ah, porque tiene fuego, ¿no? A ver. Vamos a reciclar cosas. Que me he puesto muy nervioso. Y no he reciclado la mitad. Quiero armas. Quiero... De todo lleno. Pero aquí había un cuerpo que se estaba medio quemando. Esto se va, ¿eh? El mando este se va. Aunque me queme un poco, ¿no? Aunque me queme un poco. Aunque me ha matado. Aquí muero. Salta, salta, salta. Pequilla langosta. Aquí hay otro cuerpo. A ver. Estamos quemando un poquito. El tostadero. Eh, la ansia viva, chicos. Hay más. Es que casi me muero. No habrá ahí una cosa. Que largo este capítulo. Aquí no hay... Fuego sí hay. Eso es verdad. Pero digo, me refiero a... A objetos, ¿no? Y una hoguera para yo guardar. Aquí, esa luz. Esa luz. Esa maldita luz. No sé si ya tengo que ir con sigilo o no. En algún momento. El joystick este va a su bola, ¿eh? ¿Qué pasa? Tita. Ahí, ahí, ahí. Eso por ahí. Aquí ni nada. ¿Qué ver? He roto eso, pero no sé para qué. Va muy mal esto, ¿eh? Y eso que es el mando nuevo. ¿Sí? Eso que se mueve ahí, ¿qué es? Ah, no. Eso son llamas. Son llamas. ¿Dónde hay que ir? ¿Por aquí? Oh, yo, yo. Eh, he visto gente. Me parece. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Perdón. No valgo. Con esta no soy capaz, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Con el arco no soy capaz, ¿eh? No me centro para apuntar. Mal. Hombre, con la pistola sería mejor también. Pero en el arco no tengo yo mucho futuro, ¿eh? Como dependa... Bueno, es dependiente del arco. Lo que pasa que es muy fácil. Bueno, tengo munición. Pues yo intento otra vez con el arco. ¡Oh, qué leches! ¿Dónde está? ¿Aquí gente? ¡Eh, eh, eh! Tengo esto también, chaval. ¿Eh? ¿Qué hace? Otra vez. ¿Pero no le matas, o qué? Pero matale, eh, tía. Por hacer eso... Ven para acá. ¡Qué mata! ¡Pero qué mata, tío! ¿Pero qué hace? Se ha quedado ahí enganchado. ¿Pero qué hago? ¡Qué mal lo estoy abriendo! Si los tengo... ¡Eh, a ver, a ver! ¡Déjame en paz! ¿Cómo hago yo eso? Aquí. ¡Qué mal, eh! Si que no me... No me mosqueo, pues... ¿Es por lo mal que lo he jugado? ¿Qué hace? ¿Es cogido ya eso? Sí, está fácil, es facilísimo esto. El botón a veces... También no me deja... No me responde a veces. ¡Ay, madre! Pero sí es facilísimo, eh. Y más con todas las armas que llevo. Lo que pasa es que iría yo también. Usar la... El arco. Esperamos que... Esa tontería. ¡Ah, miren! Ahí viene uno. De esto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y tú? ¡Ya, hombre! ¡Ay! Que lo he hecho mal. Me he hecho un lío con esto... Con los dedos, con todo. Pero, hombre, al final me ha salido bien. ¿Hay más? ¿Hay aquí algo? ¡Madre mía! ¡Qué malo, tío! ¿Qué hora más llevo? El AK, ¿no? El KK. Venga, venga. Me meto en... En cada zipizape de esto. ¿Y ahora qué es? Ahora no veo ya. ¿Y este? ¿Dónde va a asesinar más? Ahora sí que ya... ¿Cómo, cómo, cómo no me estás esperando? ¿Cómo que me estabas esperando tú? ¿Cómo que me estabas esperando tú? ¡Eh, eh! ¡Salta, salta! ¡Salta que me están! ¡Me están! ¡Oh, mira! ¡A ver! Esto tiene... Tendrá un... Una rutina de disparo, ¿no? Ahí no veo nada rojo. No veo ningún punto... No puedo, ¿no? No puedo, no hay nada. Por ahí no puedo, por ahí no puedo. Lo siento, por ahí... ¡Uf! ¿Cómo pasa? No... No puedo. ¡Uf! ¡Sal! ¡Sal de ahí! Tú sí que vas a salir. ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué hace? No puedo llevarme. ¡Es bueno! ¡Qué mala, eh! Igual que todo de mala. Bueno, hablando de mal. Ese feo que es. ¿Eh? ¡Para! ¡Ah, que con el otro! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que he muerto? ¿Cómo que he muerto? Esperaba a ver. A ver que me he tenido. ¿Ahora dónde estoy? ¿Que he muerto? Está muy cerca de... No sé, qué lío. ¡Qué lío, ¿no? A ver. Ha cogido un lanzagradar, ¿no? He tardado mucho tiempo en disparar. A ver, he tardado mucho tiempo en disparar, ¿no? ¿Qué era eso? Que tal me está muriendo. Cosa más rara. Me lío con los botones, ¿eh? ¿Y eso? ¿Para hacer una mira telescópica? Lanzagranada. Nueva herramienta estoy... ¡Ah! Lanzagranada. Sí, lo que hemos usado, claro. R1. Sí, ya me he hecho un lío. Ya no sé ni cuál botón dar otra vez. ¿Aquí hay algo? ¿Esto qué es? Vale. Aquí, 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 aquí. Vete para atrás porque te conozco. Vale, ya estamos. R1 arriba. ¿Veis? Eh, cuidado. ¿Qué pasa? Ponte bien. Habla bien, chica. No está educada. ¿Y qué? ¿Qué pasa aquí? Eh, che, 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 che. Ni yo. Así te voy a sacar de aquí. ¿Dónde está la gente? Que sí, pero déjame en paz. Que no doy, eh. Bueno, aquí me escribís ya. ¿Le he dado o no le he matado? Creo que le he matado, ¿no? ¿Dónde hay más gente? Qué mal, qué tensión, tío. Como si tan malo, los pasos fatales. Un juegazo, eso está claro. Pero los pasos, fatal. Me coge cosas. Eso sí me tengo que aprovechar. De disparo automático. Eh, ¿qué haces? Es que muevo a la vez. Muevo a la vez. Uy, se dispara muy seguido, eh. Tú, quita. Nada, que no mata a nadie, yo. Yo siempre estoy... Vale. ¿Qué haces tú? Vale. Eh, eh. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué dice? Necesito miles de balas, eh. Madre mía. Y seguro que te lo he matado. Uno. Venga. ¿Qué pasa? Madre mía. Qué malo soy, chicos. A ver. Recapacitemos. Trofeo de granada, ¿de qué? Ah, carterista. Eh. Yo voy a coger también a la metralladora esta. No me fío un pelo. Granada no ha usado. ¿Qué? ¿Cómo? Si no uso granada. ¿Me hago un lío con los cacharros esto? Bueno, le tengo aquí una hoguera. Por fin. Ni nada más por aquí. Campamento solario. Ah, no, fortaleza. Que el campamento me invento la cosa. Aquí hay uno para recaudar fondos. Así que si no doy. Mira, mira. Y si me dejo todo. ¿Qué pasa aquí? Tú no. Así ve a otro. Por aquí ve a otro. Venga. Ya está, ¿no? Granada no. Vale. Ya está, chicos. Pues vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Si tenemos algún punto. Por tonto. Dos puntos. ¿Qué es este lugar? Matías cree que el espíritu de gímico nos retiene. No es posible. No es posible. Pero ha perdido el juicio hasta tal punto que quizá haya recuperado cierto grado de córdoba. El helicóptero no es nuestro medio para salir. No sabes, Lara, quién es la corazonada. Tengo que pasarlo. Si estuvimos, lo queremos. Ya. A ver. Escopeta de corredera. Completado. Dos habilidades. Pues necesito miles. Porque no. Soy más malo. A ver. ¿En qué me trae cuenta? Nada. Coleccionista de hueso. Orientación. Truco sucio. O sea. Pero si es que yo no controlo nada. Y me falta aquí. Aquí me falta. Destreza con el piolet. Y este también. Pero vamos a ver de otra rama. Destreza con arco. Y aquí que me falta. Coleccionista de hueso. No. No. Déjalo. Vamos a ver. Alguna vista. Por ejemplo. Pero si ya lo apuñelo con flechas. No. Venga. Vamos a ver. No sé. Me he liado. Yo creía que ya le he clavado la flecha en el cuello antes. No. Aquí no. Aquí sí hay que hacer cosas. Aquí hay más. No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿64? Está todo, ¿no? Es este el que falta. A ver. Coleccionista de aumento al alcance. Eso yo tengo. Incendiario. Hostia. Pues esto me gusta. 400. Me encanta. Aunque no uso la escopeta. Prácticamente. Esto que. La estabilidad. Y esto que. Recarga más rápido. Bueno. Tengo puntos suficientes. Venga. Tú ahí. Somos ricos ahora. Por fin. Es que este capítulo sido muy largo. Tengo todo, ¿no? Ya está. Pero hay más cosas. Porque está el 78. 64. Hay que mejorar esto, ¿no? Hay ni más. Pero aquí sí que mejoras bastante de pistolas. Hablas más historias. Uf. Lo que me queda de juego. Madre mía. Y es que no. Yo no. Cada vez soy peor, ¿eh? No tengo reloj. Bueno, chicos. Pues disculpad que sea tan largo esto. No sé si lo dividí en dos. Haré una división. O en el mismo capítulo. Pero es que es larguísimo. Se me ha dado fatal. He muerto dos o tres veces innecesariamente. Otra era más fácil que muriera. Pero tampoco. Y bueno. La fácil ha sido poner la explosión. Por lo que por las flechas. Y la otra al saltar. Esa rara, ¿no? Y bueno. Y peleando. Pues a mí es que soy muy malísimo. En fin. Yo creo que este es el capítulo 28. Cuidado mucho. Y saludetes.